Imprimimos tus ideas. En La Voz de Michoacán hacemos realidad tus diseños. Servicio directo a placas CTP. Elaboración de todo tipo de impresos, libros, revistas, periódicos y desplegados. Diseño y producción de material publicitario. Volantes, trípticos, pósters, calendarios, tarjetas de presentación y más. Avenida Periodismo José Tocabena, Bien 1270, 322-5600, extensión 1065 y 1066. Corregidora 306 Colonia Centro, 312-2046. Voz de Michoacán.com.mx Periodismo de vanguardia.